Siempre quise ser pirata y tener mi embarcación Ostentando una bandera con su blanca calavera Y en la proa un tiburón Esta vida no es barata, siempre cobra su pensión Y a pesar de los pesares me hice dueño de los mares Atenado con valor a mi timón Mis amigos no querían ser piratas como yo Me dejaron solitito en alta mar Todos ellos ya tenían definida vocación Simplemente no querían navegar Ahora sí, palmas Eso es Siempre quise ser pirata y tener mi embarcación Ostentando una bandera con su blanca calavera Y en la proa un tiburón Qué difícil ser pirata Ay, qué dura profesión Se requiere ser muy malo Y tener pata de palo Y saber cómo el mejor navegación Mis amigos no querían ser piratas como yo Me dejaron solitito en alta mar Todos ellos ya tenían definida vocación Simplemente no querían navegar Si te интересно, si te interesa Te pier gehen Pregunta La, la, la La, la 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 Gracias.